Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la casa de Luis Tejada Para el mundo Déjame que te bese, querida Déjame que te arrulle en mis brazos mías Déjame compartir con tu amor A la vida y a la vida Son la visión que tenés Quiero que tú seas mi destino Por el bien de mi vida Mi desgracia o mi suerte Por eso Vida mía No te dejaré Te llamar Para compartir contigo Mi alegría o mi pena No te vas a amar De que Dios ya se pueden olvidar No te vas a amar De que Dios ya se pueden olvidar Porque si se opone al olvido Aquellos me vuelven Lo van a preguntar No te vas a amar No te vas a amar Toma Déjame que te bese querida Déjame que te arrulle en mis brazos mi bien Déjame compartir con tu amor Para día en la vida Y sin detenerte Quiero que tú seas mi destino Por el bien de mi vida Mi desgracia o mi suerte Por eso Vida mía No me dejaré Este amante Quiero compartir contigo Mi alegría o mi pena Porque los amantes queridos No se pueden olvidar Porque los amantes queridos No se pueden olvidar Porque los amantes queridos No se pueden olvidar Porque sin tu amor y al olvido Aquellos recuerdos No se han de juntar El segundo volvía el peor de esta El segundo volvía el peor de esta